Ya estamos llegando a nuestro destino. Tengo que apurarme que si no, mira, se me va el avión. O mejor dicho, se me va el barco. Tengo que apurarme. Tengo que apurarme que si no, mira, se me va el barco. Tengo que apurarme que si no, mira, se me va el barco. Acompáñame porque va a ser un viaje de cientos de kilómetros en el que quiero compartir contigo cada pedacito incluso de la carretera. ¿Quieres manejar un poquitico por aquí? ¿Eh? ¿Quieres manejar un poquitico por aquí? Siento el resto por ahí para allá. Están mirando para los lados, ¿qué te va a pasar? Oye, bien, ya estamos por la mata. Esto es mi culo de Berkeley, ¿no? ¿No hay ganas de esto? ¿Qué es esto? Sí, por las 11.00. Por lo que dice GPS, a ver hijo, es a las 12.00. No hay ningún inconveniente, pero no hay tráfico, ¿estás Juan Miguel? Sí, sí hay tráfico. Bueno, no veo embotellamiento. No, embotellamiento no hay, pero hay tráfico. Y son las 10.00. Dice Juan Miguel, si tú tienes que ir a ver policía y no he visto ni uno todavía. Pero la gente va aquí mandado. No, no, vamos aquí. Fíjate que nos pasan por el lado. Chum, chum, chum. Que va ahí a 75, ahí. Ahí 74, 75, 84, 83. Y por la derecha. Y por la derecha, dice. Y vamos a pasar por el lado. No creo que sí. No. Esta par el, ¿no? Aquí va por aquí. Sí, ¿no? Sí, aquí mismo ¿bás? No, aquí estás. Es baño es este, ¿no? No es un trono de baño. ¡Hey Tonita! ¿Qué? ¿Te vas a bajar? Estos son como unos lugares, tú sabes, donde se para para descansar y tienes el deseo de ir al baño, hacer tus necesidades y bueno, allí hay unas máquinas que puedes comprar comida, refrescantes. Y todo, tú sabes, chuchería, comida chatarra, como decimos, como la llaman en algunas personas. Ahora vamos a ver si se puede comprar con tarjeta. A ver, ¿qué compraste Titi? Vamos a poner papitas para masticar algo ahí. Yepa, rico. Ya, ¿eso? A ver, ¿el chocolate es? No, yo compro lo mismo que tú, compro unas papitas, las papitas que te gustan a ti, yo no sé cuáles son. Ah, igual, pues el que tú coges yo voy a comer, es para probar dos o tres. Tienes un parrago. Hola. Sí, sí. Ah, esa gente lo que están agachados que le den comida. Dame acá, ahora una ahí. Qué pedido cecesos de almacena. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Tuviste el pajarrago ese Aquí hasta los animales Son amigables Viste como Vieron como vino Se acercó Me pasó por al lado Él estaba esperando la comida Vaya Lo único que le faltó Fue hablar Cogió su papita frida Y con la misma fue echando Bueno Seguimos el viaje Que no vamos ni por la mitad Paramos aquí solamente Para cargar las pilas Y ahora Necesito soltar todas esas cosas Para abrir el carro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un cuarto de milla Mantente a la derecha Para permanecer en Colonial Boulevard Mantente a la derecha Para permanecer en Colonial Boulevard Continúa durante tres millas Continúa durante tres millas ¡Suscríbete al canal! Música ¿Esto qué viene siendo ahora aquí? KCON Mira eso, esto cae ahí Eso me imagino que esto fue de cuando el huracán Si Me imagino que Este equipo imagino que el huracán lo dejó arrastrado Si, si Parece que había habido un puente aquí Que lo rompió Si, el puente se rompió y la isla se quedó incomunicada ¿No te acuerdo? Esta cae se ve que la están haciendo porque la descojo Bueno, yo me acuerdo que me he metido Música Mira las casones que van a ir a tomar Esto es más tipo como Los Cayos de la Florida ¿Cuándo? 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 Mira, mira las casitas estas Chirriquitín Mira, mira, mira Es como campismito Casitas de campismito ¿Cuándo? 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 Sí, claro Pero que ya eran casas llamadas Mira, esta esta nueva ¿Está? ¿Seguro la hicieron hace poquitín? Mira, más donde esta manita de tu ¿Cuándo? 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 Ah, no, parece que el camino se acabó ¿Eh? Mira, esta que limpia uno ¿Cuándo? 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 En 600 pies llegarás a tu lugar de destino ¿Claro? ¿Claro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, no, hay otro con una oficina aquí ¿Para parqueo aquí de momento o no? Si, tienes que parquear de momento tienes que parquear el parqueo es ese de ahí y ahí es donde sale el barco el barco a las 12 ya se lo fue tenemos que esperar de la bomba mira el barco que tenemos que poner es ese, tiene ahí Island Game esta gente viene aquí parqueo, tira su boca a la barra parquea su casa aquí marinero quiero ser aquí todos tienen bote aquí todos tienen bote yo creo que es más importante tener un bote que tener un carro si, un bote y una camioneta para el bote si, claro, claro ahí tiene que ser si, no se que ahí tiene que ser estoy viendo a ver donde me puedo meter alante ahi alante la tienda ahi alante la tienda mira hay un huevo ahora yo no hay uno no hay dos bueno ahorita cuando pase no viene ninguno de este ahí está estaba ese si parece esa no se si se mueve la izquierda ahí está te toca función de suave ahora a la hora de bajarse aqui este no saben que es ¡Ok, familia! Ya estamos llegando a nuestro destino. Digamos que hasta aquí llega la primera parte de nuestro viaje. Mirad. Nos estamos yendo, nos estamos marchando a vivir a una isla. Tengo que apurarme que si no, mira, se me va el avión. O mejor dicho, se me va el barco. Después de 50 años viviendo en una prisión por primera vez en mi vida, ¿por primera vez? Creo que sí. Voy a montar en un barco sin que me estén cuestionando absolutamente nada. Déjenme mostrarles esto a él para que vean lo lindo que está. Mira para esto. Dile que estamos caminando por la calle ya. ¿Era en donde montaban las maletas o...? Ah, ya. Que viva la rumba, que viva la rumba, que viva la rumba. Que viva la rumba. Hay que ver que está para allá el botecito de nosotros. Y casi que se nos va. Bueno, nos estamos haciendo esperar. Llegamos prácticamente con los minutos contados. Bueno, señores. Nuestras primeras vacaciones en el imperio. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta el final, acá, en este remoto lugar del mundo, pues nos encontramos un seguidor del canal. ¿Qué te parece? Un muchacho que trabaja acá. Bueno, ahora ya vinieron a buscar a la niña y a la jefa, pero traíamos mucho equipaje y no ocupo todo en el carrito. Me tocó aquí quedarme, esperando aquí a que me vuelvan a recoger. Miren cómo es esto aquí, caballero. Es de locura. Los voy a ir actualizando. Aquí, la única manera que hay de llegar a esta hija es en estos ferries, que están viendo acá. Y luego de eso, se utilizan estos pequeños vehículos, que son como carritos de golf. Muchos de ellos, digamos que están en las casas de renta, que funcionan aquí y hay otros que sí. Tú sabes que hay personas que viven acá, digamos que también hacen ese trabajo. ¿Ves? Estos carritos de acá, por renta, monta este equipaje ahí y bueno, una vez que ya está ahí, ya va hasta el lugar donde tú te vas a hospedar. Bueno, también están todos estos sobros muchachos que son trabajadores de aquí, que aunque no tengan carritos propios, digamos que ayudan a descargar todo el equipaje que traen las personas. Y bueno, digamos que ellos viven de lo que es la propina que les puedan entregar. Oye, caballero, vamos caminando, ¿qué haces? Me vino a buscar, me vino a buscar mi transporte, que me vino a buscar mi transporte. Y bien amigos, bienvenidos a este lugar paradisal. En los siguientes días les estaré mostrando cada rinconcito de esta isla que estoy seguro que te va a encantar. Así que no te puedes perder ni un solo video para que saques por tus propias conclusiones si vale la pena o no visitar un lugar tan especial como este. Así de atrevida comienza esta aventura, nuestras primeras vacaciones en Tierras de Libertad. Si quieres saber el nombre de este lugar, pues eso te lo voy a decir en el siguiente videíto. Como siempre les digo, los quiero en 5G. Que tengan un lindo día, nos toca ahora a nosotros disfrutar. Chao. Chao.